escándalos de petro 1 petro es habilidísimo comunicador y sistemáticamente dice algo provocador que distrae vale la pena hacer una lista de algunos de los escándalos que lo rodean a él su familia y círculo íntimo columna de rafael nieto lo hay como petro es habilidísimo comunicador y sistemáticamente dice algo provocador que distrae vale la pena hacer una lista de algunos de los escándalos que lo rodean a él su familia y su círculo íntimo y su gobierno necesitaría más de una columna vestirá solo hasta 2.000 vertidos aunque ha sostenido una y otra vez que nacido en cien haga de oro en declaraciones en estados judiciales ha dicho que es de cipaquirá y eso dice en sus documentos de identidad en 1985 siendo aconsejable cipaquirá fue en jefe de una célula de m19 que promovía invasiones en un barrio que se llamó bolívar 83 en una operación de inteligencia del ejército payida petro intentó asesinar al capitán gabriel díaz la pistola se encasquilló petro iracundo le desfiguró la cara de díaz con una cacha del arma y lo dejó muy mal herida semanas después petro fue capturado la justicia penal limitado puso y condenó por porte ilegal de arma y terrorismo la sentencia desapareció también fue acusado por participar en un planeamiento de asalto con la justicia petro jamás fue amnistrado ni indultado ha dicho en múltiples ocasiones que tiene cinco títulos académicos incluyendo maestría y un doctorado mintió está probado que no tiene sino su carrera universitaria y un diplomado fue grabado recibiendo dinero en bolsa la investigación prescribió de su actual día muchos escándalos la compra de camiones de segunda mano inservibles las motos eléctricas que nunca funcionaron la entrega de drogas a los adictos las mentiras sobre los colegios y cupos escolares prometidos y jamás entregado y el aumento del 40% de la nómina paralela los más sonados su papel del animal llamado estallido social lo que se sabe es que el violento y oscuro javier vendrell coordina un colectivo de jóvenes del que hacen parte mucho de la primera línea y que vendrell tiene aprísima experiencia en usar jóvenes para enfrentar a la policía no de la última campaña presidencia sin ser exhaustivo la campaña no reportó los pagos hechos a los asesores internacionales ni a los testigos electorales coordinados por vendrell tampoco todos los viajes hechos con sal la empresa de la narco avioneta ni los aportes de bailico la investigada compañía de criptomonedas no aparecen reportados los 1.33 millones del abuso ni los 500 millones de pico de triangulados a través de colombia humano por cierto los aportes de personas jurídicas están prohibidas en las campañas presidenciales no aparecen los aportes del mega contratista el listores la justicia no debe el proceso para establecer la historia de los 15 mil millones que si se supieran quien aportó y cojo según benetti nos hundimos todos nos vamos preso nicolás petro recibió plata el mafioso santander lo quisiera otro narco el sobrino hizo aportes en casanara sobre la campaña paralela de verónica alcofer tampoco ha hecho nada la fiscalía que por cierto tiene entre sus deberes llamar a declarar ángela benetti que tiene información muy sensible sobre su mujer y la campaña cero por hoy con el pacto de la picota es acuerdo en las cárceles entre fue a fernando petro y el anterior comisionado de paz con algunos mafiosos padres y corruptos y que en palabras del mismo hermano presidencial significó un millón y pico de votos por los que se ganó las elecciones